Música Jiludartesix, bienvenidos nuevamente a mi canal, ¿cómo están? Por esta ocasión les quiero compartir un nuevo tutorial en el canal en el cual les estaré enseñando cómo dibujar al Pokémon Mega Ducario, utilizando sólo colores escolares. Y bueno, les dejo con el video. Lo primero que vamos a realizar es un círculo, este para ubicar la cabeza. Un poco más abajo de este haremos un pequeño óvalo, el cual será su hocico, debido a que nuestro personaje es como una especie de perro. ¿Verdad que sí, cachorro? A la estructura que acabamos de realizar le vamos a hacer una línea de manera vertical y otra de manera horizontal. Arriba de la línea horizontal que acabamos de hacer vamos a realizar el ojo. Para este haremos un círculo. Este círculo en la esquina izquierda le vamos a hacer un círculo un poco más pequeño, el cual será el iris. Luego cerraremos el ojo. Y este tendrá una forma triangular. Dentro del iris haremos un círculo. Y a este círculo le vamos a hacer otro círculo más pequeño. Este es para que se vea como si fuese el brillo de la pupila. Luego le damos una forma a los párpados para después hacerle entrecés. Para que los ojos les queden bien estructurados les recomiendo utilizar una regla y medir los ojos. Esto es para que estén al mismo nivel. Vamos a hacer más redonda la cabeza. Y así mismo le damos forma al hocico. Bien, ahora vamos a realizar las marcas que nuestro personaje lleva en su cabeza. Y acto seguido comenzaremos a hacer las orejas. Luego haremos esta especie de cola que son parte de la cabeza de nuestro personaje. Una vez ya terminada vamos a hacer el pelaje que nuestro personaje lleva alrededor de su cuerpo. Y en su pecho haremos una púa. Acto seguido comenzaremos a hacer las hombreras, las cuales tendrán púa. Y de aquí partiremos a hacer el brazo. Y sus manos también tendrán púas. Ahora haremos el resto del pelaje, el cual llegará hasta la cintura. Una vez ya terminado todo el pelaje comenzaremos a hacer las piernas. Y para finalizar haremos el brazo, el cual se ve pequeño porque está más alejado. Ahora vamos a remarcar el borde de los ojos con los colores negro y azul oscuro. El borde del iris lo remarcaremos con un color negro. Y luego para darle un efecto de iluminosidad a los ojos le vamos a dar un poquito de azul claro. O le vamos a pasar un poco de azul claro a los ojos. Y este lo podemos aclarar con un color blanco. Luego pintaremos todo el iris con un color rojo. Dejando un espacio en blanco, el cual será el brillo del ojo. Y sombrearemos con un color negro. Vamos a colorear las zonas claras de la cabeza de nuestro personaje. Para esto utilizaremos un color azul claro, azul oscuro, blanco y negro. Primero aplicaremos el azul claro. Y por encima de este sombrearemos con un color azul oscuro. Si no saben sombrear aquí arriba les estaré dejando una tarjetica donde les enviará a un video que hice hace tiempo. En el cual les enseño a sombrear de una manera muy fácil. Para darle más volumen al sombreado podemos sombrear las zonas más oscuras con un color negro. Y si quieren degradar pueden usar el color blanco. Para las marcas que nuestro personaje lleva en su cabeza utilizaremos colores oscuros. En este caso pintaremos primero con un color negro. Luego pasaremos el color azul por encima. Y con un color azul claro podemos degradar. Y si quieren que su dibujo resalte un poco más recuerden que pueden delinearlo. En mi caso yo estoy usando un delineador de color negro. Y por encima le echo un color azul. Aunque si ustedes tienen delineador azul o lapisar azul también sirve. Y vamos a pintar la cola azul. Las que nuestro personaje lleva en su cabeza. Para esto vamos a hacer trazo por trazo. Para que se dé un efecto de pelo. Y la punta de estas colas será de color rojo. Y la sombraremos con un color negro. Para colorear las zonas rojas como las manos de nuestro personaje utilizaremos un color rojo. Para degradarlo podemos utilizar un color blanco. Y para sombrear podemos utilizar un color negro. Ya para lo que sería la púa que nuestro personaje lleva en el pecho. Tenemos que sombrear con un color gris o con un color plateado. Y le podemos pasar un borrador a los bordes de este. Para que se vea un poco brillante. Ahora vamos a colorear la hombrera de nuestro personaje que se alcanza a ver. Primero comenzaremos coloreando con un color negro. Y a medida que vamos bajando utilizaremos un color azul claro. Vamos a colorear el pelaje claro de nuestro personaje. Para eso utilizaremos un color amarillo. Y sombreamos con un color marrón claro. O simplemente con un color marrón aplicándolo suavemente. Ya lo último que le falta al dibujo sería hacerle un fondo. Pero eso ya es a preferencia de ustedes. En mi caso yo hice un fondo mezclando color azul oscuro con color azul claro. Pero si ustedes desean pueden cambiarle los colores o hacerlo de otro estilo. Y así quedaría nuestro resultado final. Y bueno espero les haya gustado este dibujo tanto como a mi. Me gusta hacerlo para ustedes. Y si es así les pido que les regalen un gran like a este video. Eso me va a motivar a subir mucho más contenido. Y antes de finalizar el video vamos a mandar saludos a... Y los saludos especiales van para Cristian Roda Roda. Que gracias a él fue que me inspiré a hacer este dibujo. Un saludo especial a mi hermana Mayroli Jaspe. Un saludo especial a Cristian Lotz Jiménez. Un saludo especial a Felipe Toro. Y por último... ¡Sí! ¡Oh my gosh! Y bueno me despido sin más. Yo soy Alexi Jaspe y nos vemos en un próximo video. ¿Ahora vos? ¿Ahora vos? No, 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 no. Savannah, we'll ever be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah.